Música Un orgullo para todos los tucumanos, este corredor nuestro y como representante un poco de nuestra provincia en estos 200 años del Bicentenario en Islas Malvinas, que para nosotros es muy simbólico no solamente corrió en Malvinas la maratón más austral del mundo, sino que ganó Cuando aterrizó el avión fue emocionante, por la sensación de nuestros héroes que están ahí César, el amigo acá que fue con nosotros, tucumano, me decía vas a llenar de orgullo a muchos argentinos y en el momento iba en la carrera, en el 30 kilómetros y me llamó mucho el sentimiento y hasta que lo pude superar, digamos, y llegué a la carrera justo con un poco de contratura pensaba que mejoraba mal el tiempo, pero me aflojé un poco y bueno, el récord no lo sabía hasta que me dijeron, me confirmaron, que lo bajé por 6 segundos Muy agradecido a todo y al gobierno por esto Y doble motivo de orgullo es que sea policía, que trabaje en las talitas que sea una persona que todos los días nos defiende en su rol de policía Hoy quiere llegar a Berlín también a mejorar sus tiempos quiere volver a dar la revancha en Malvinas y la verdad que transmitirle este enorme orgullo que sentimos nosotros a todos los tucumanos de la gran calidad de deportistas y personas que tenemos en esta provincia